Música Muy bien, ¿alguno de ustedes ha oído hablar del efecto Matilda? ¿Saben de qué va? Pues fíjense, es bastante curioso que no hayan oído hablar de él porque es el prejuicio en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas ¿Y saben por qué se llama así? Por esta mujer, que es una gran mujer, como les diré al final de la presentación por Matilda Jocelyn Gage, ¿la conoces Catalina? Muy bien, que fue en el año 1870, fue la primera mujer que denunció este aspecto negativo en la sociedad Pues bien, yo he estado recabando información de algunas mujeres científicas, hay muchísimas de hecho, ella recogió 500 en Estados Unidos, imagínense qué barbaridad y yo algunas que, no sé si las conocen a todas, yo no las conocía a todas y he buscado algunos ejemplos, me he ido al siglo XI donde esta mujer, que era una doctora, Trota de Salerno todos los escritos que hizo en el siglo XI se los adjudicaron a sus compañeros varones no le reconocieron su autoría hasta siglos después o por ejemplo a Nettie Steven, que fue la que descubrió el sistema XI de la determinación del sexo y sin embargo se le atribuyó a Thomas Hunt Morgan esta mujer que hizo grandes aportaciones a la psicología Mary Waystone Calgins y le quitaron todos los honores y se lo apropiaron estos dos señores que están aquí pero es que podemos seguir quien no conoce a Rosalind Franklin esta sí que la conocen, ¿no? la descubridora de la estructura del ADN ya saben que fue ignorada por Waxon y Critt aunque años después, en 1968 en un libro que publicó Waxon reconocía que la parte de cristalografía y descubrir la WS sí que reconoció la autoría de Franklin o por ejemplo la mujer que descubrió la anomalía cromosómica que provoca el síndrome de Down y que se le atribuyó exclusivamente a Jerome Le Guinness que no sé ni quién es pero bueno, es que he buscado un montón de casos bueno, Marie Curie que ya les he hablado de ella en algunas ocasiones cuando se entregó el primer premio Nobel que ella tuvo que fue de física solo se le quería entregar a su marido a Pierre Curie pero él insistió tanto y además un matemático sueco que pertenecía al comité también insistió tanto que realmente la que se lo merecía era ella y una curiosidad cuando le fueron a dar el segundo premio Nobel le pidieron por carta que no acudieran ya les hablé de esto el año pasado cuando hice el vídeo aquel de Sola Única porque cuando murió Pierre Curie ella tuvo una relación sentimental con Paul Langevin que estaba casado y sin embargo a ella la acusaban pero a él no y al decirle que él había tocado el premio Nobel de Química le pidieron que por favor no fuera a recogerlo ella no iba a ir a recogerlo hasta que Albert Einstein le escribió una carta diciendo que cómo no iba a ir a recogerlo y se plantó a recoger el premio Nobel y un detalle curioso nunca fue admitida en la Academia Francesa de Ciencias increíble Bueno, Lise Meynet no descubrió la afición nuclear que ya se conocía pero fue la mujer que hizo la explicación teórica de la afición nuclear sin embargo el premio Nobel se le otorgó únicamente a Otto Hahn Marietta Blau que fue la que descubrió el pión pero no recibió ya el premio Nobel se lo dieron a Cecil Powell tremendo o esta científica china Chen Xiong Wei que fue la que descubrió la violación de la paridad en el caso de la desintegración beta pero se lo dieron a sus dos compañeros masculinos a ella nunca le reconocieron la autoría y bueno, el caso para mí más grave es el de Jocelyn Bell que cuando era estudiante descubrió los pulsars en el universo está considerado el mayor descubrimiento de la astronomía del siglo XX y sin embargo sus profesores sus dos profesores le quitaron la autoría y fueron los que se llevaron el premio Nobel este caso fue tremendo la verdad y de ahí surge este movimiento que por eso les estoy hablando de este efecto porque yo no lo conocía y lo vi en Twitter estos días me encontré con este hashtag de no, no más Matilda y estaba investigando lo que era y bueno, aquí he puesto cuatro más que no quería hacer el vídeo muy largo pero es que hay muchísimas más y este movimiento nació en 2021 y surge de esta necesidad de la urgencia de cambiar la situación cuanto antes pues el número de mujeres que acceden a carreras científicas no ha subido de manera significativa en los últimos años que curioso y no puedo dejar de nombrar otra vez a esta mujer a Matilda porque tiene una vida apasionante solo he puesto aquí dos aspectos de su vida y es que luchó denodadamente para que las mujeres pudieran votar y fue una abolicionista estuvo en la cárcel por recoger a esclavos que se fugaban ella los recogía en su casa y estuvo en prisión a causa de esto y tiene una frase en el cementerio donde está enterrado está esta frase y dice hay una palabra más dulce que madre hogar o cielo esa palabra es libertad me parece precioso pues gracias Matilda yo se los quería compartir con ustedes porque me parece que era necesario que lo conocieran gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias